¿Le gustan los cuentos? No se puede perder este evento mágico. Se trata de cuentos entre pasillos. Esta actividad se estará desarrollando este sábado 24 de septiembre en el Centro Cívico por La Paz, en el distrito de Aguasarcas. Estamos en la Cuna del Sol, en la Cruz, con nuestra primera presentación y nuestro punto siguiente va a ser Aguasarcas. ¿Vamos a estar cuándo? El 24 de este mes. El sábado 24 de este mes a las 2 de la tarde en el Auditorio del Centro Cívico por La Paz. Es la entrada gratuita, patrocinada por ProArtes y otras instituciones. Así que no faltes, estaremos presentando cuentacuentos para toda la familia, cuentos entre pasillos, con música y con cuentas maravillosos. La actividad iniciará a partir de las 2 de la tarde y es totalmente gratuita. El espectáculo es para toda la familia.